Para el famoso Werosky TV y su amor, mi Angie, ¿verdad? Mi Angie y los inseparables de Cholula, que hoy se vinieron hasta Zacateco para ellos, un tema del recuerdo y en especial para aquellos hombres temerosos, aquellos hombres que tenían pena, ¿cómo era mi Chris? Ah, este se ve que es el cabrón. Mi Beida, cásate conmigo, dale. Vamos a hablar. El famoso Chris le dedica esta rola a Beida para aquellos que mandaban cartitas, llevaban mariachis, aquellos que declaran su amor de la manera más bonita. Para Víctor, para mi hermosa Momoncito, él soy yo. Vamos a bailar un tema del recuerdo que nos están pidiendo para saludar a toda la banda enamorada. Oye, mi amor, aquel que te mandaba cartitas, flores, aquel que te va a llevar mariachis, ese soy yo. Echale sabor, todos los inolvidables, fofo forever, Armandín, Atoncín, ese Danielín y el famoso Chimí, el famoso gallín. Dice, tema para Momoncito, Dieguito, Víctor, todos los morros, fofo forever para ustedes. Sigue. Echale saboroso. Dios palacios inseparables forever, Rosy y Miri. Dice. Esa cuenta es bonito, niñas mal y pomombón. Víctor morros forever, baila sonido sagacelco. La historia es un sonidero. Así. Toda la banda de San Peter. Primo, locos, brocha, chiloja. Cosmo, van y vincen, vincenzo, famar y un lenny. Ese chito y unión. Ángeles y mari de perote. Amor, amor. Amor, el más pueroso. ¿Cómo dice? Ahí es a mi compadre René. Hasta la juanda de Sagatelco. Siempre con famoso. Porque él, que te trata como siempre soñaste, en todo ya le confiaste. Solamente es mi respeto porque él, no está lloviendo ni tronando. Los famosos de la ferretería guadalupana. Ya se están reportando. Puro famoso esta noche. Saludo para Sandy. Y su amor, amor. Charly. Todos a Marcos Kotla. Organización Paz. De la bella Francia. Amor, amor. El más pueroso. Tema para mi Sofis. Allá nos vemos en su aniversario. Todos los más de la bella Francia. Hueraski te ve. Y su amor, Angie. Amor, amor. El más pueroso. Ese es Orbi y sus Orbicitas. Las pequeñas son Chiquetzali. El Miau. Todos los va a la hermosa Francia. ¡Qué sabor! Princesitas J.G. Y hermosa Chely Jamie. ¿Por qué? Esa noche. Fami. Dios y la Virgen nos cuidan. Amor de Dios, malditos cholos. Aztecas, famoseras de por vida. Dende Pitufo. Regálale famosazo. Chava Santa Muerte Pirulais. El famoso Richard. Para ustedes. Armandito, su esposa Valeria. Sus hijos Alexis. Para Mariani. Siempre. Puro famoso en la verga. Allá está ese Víctor. Barros Forever. Siempre de corazón. Palma, palma, palma. Dice. Porque él no hace más que romper el silencio. Tema para Dieguito. Si estoy sin ti. Y su mami poderosa. Pomoncito. Qué bonito. Palma, palma, palma. Esa más virgen de la banda. La famosa Poyis. Echale sabor. Echale sabor. Entre sueños, ilusiones. Me encuentro en una de las mejores organizaciones. Todos los fans. Esta noche famosa ferretería. Guadalupana. Malditos matagatos. Todos agatelco, chevo de aparicio. Famoso jopete, pequeño Cesarín. Rodri. Astro. Romántico de la cumbia. Famoso Seanwell. Famoso Seanwell. Insacible y llana Jassy Charny. La mami Somor Raúl. La preciosa Yasmín Cachoro TV. Publicidades Juanpa. Y mi Poyis. Virgen hasta la muerte. Sabroso. Ese payosico. Payasos del amor. Sabros taxis. 1028 su princesa Melanie Zell. Porque Zell. No hace más que romper el silencio. Para mí quincepano le ponemos. Todos sus amores. Todas sus conquistas. Allá está mi famosa. Boboncito. Todo lo más de la bella Francia. Escúchale enamorado. En San Juan Sanimos a Zagatejo llegamos. Logo trece. Así nos llamamos Lalo Mosco Tierno. Pequeño nativita. Toda la banda que faltó. Logo trece. Logo trece. El famoso bimbo. Fancitas. Chaparro perrito mix. Y hubo de famosazos. ¿Y qué? Los hermanos Lozano. Ayana Polspague. Escuchando al más que. El más por dos. Daniel Chino. Sentimientos carnitos. Del Valle Wolverine. Y su amor maritza. Gallo TV. Continuamos.